¿Qué es el jugo de la caña de azúcar? Tiene mucha vitamina, sobre todo vitamina B, pero es muy rica en productos minerales. Tiene hierro, cobre, magnesio y otros más. Y esta miel es un producto dulce pero no empalagoso porque tiene ese toque de amargura que le da un poco de frescura y lo dulzón. Sobre todo yo creo que el producto estrella en la cocina es las berenjenas con miel. Con las frutas ácidas, sea fresa, níper o naranja. Tiene un cogollillo tierno de lechuga y la rocía de miel y eso es exquisito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!